Hola buenas a todos, estamos a la parte 12, 28 minutos, con una hora, bueno chicos en esta parte está muy fácil, perdón chicos, aquí en esta parte está muy fácil, vamos a darle con todo eh señores, aquí puedo usarla con la MK22 señores, aquí, no importa quien muere de todas maneras tienen que darle con la MK22 señores, si 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 señores. Señores, hay que apuntarlo bien eh. No chicos, aquí en esta parte está muy fácil, no esta cosa, aquí no pueden, aquí no, aquí está fácil, nada más tienes que disparar. No chicos, tranquilos. ¿Dónde están? Aquí está, mira. Aquí está, mira. No chicos, así de esta forma van a pasar muy fácil. Bueno chicos. En esta parte tienen que hacer que van a este de, ¿cómo les digo? Primero tienen que hacer esto. Van a curar a Aiba, más que nada, pero rápido eh. Y no deben de curar a Snake, les recomiendo que no curen. Bueno chicos, les recomiendo que no curen, porque no les va a ser bien. Bueno chicos, aquí van a usar la caja y van a usar rápidamente y agregamos los racionales que vamos a necesitar y usamos en esta caja. Les ayuda a, a este lo más rápido, vamos a equipar con la MK22. Bueno chicos, aquí está muy fácil en esta parte. Aquí en esta parte simplemente tienen que seguir a Aiba, pero de manera rápida señores. Señores, en esta parte vamos acá y van a hacer esto. Tienen que darle la letra Y o en este caso, si están en la Play, 4, 2, tienen que darle la letra triángulo. Pero en este caso es el Fox One, que es Y, dependiendo. Bueno chicos, aquí tiene que ser más rápido chicos, tiene que ser más rápido. Bueno chicos, tienen que Aiba a seguir, así en esta parte. Bueno chicos, como podrán hacer cuenta Aiba se está bajando. Si llega a la mitad, hay que darle la ración que hemos agarrado en este bosque. Bueno chicos, ya casi vamos a llegar a esta parte, pero vamos a darle rápidamente las raciones porque Aiba se cansa más rápido. Y aquí ya Aiba ya va a correr más rápido. Llevamos 4 minutos. Bueno chicos, aquí la situación es que tienen que seguir así con la Aiba. Y eso sí no debe apuntar porque Aiba se va agachado. Bueno chicos, vamos a darle varias veces lo que es la Y o la X. Bueno chicos, en esta parte, tienen que, este, darle la cabeza, como les digo. Ah, tienen que apuntarlo así de esta parte. Y también el otro que está acá. También este también. Ay. También esta parte. Y. Ya vamos a seguir en esta parte. Bueno chicos, como podrás notar, así lo que hay varias veces. Volvemos a agarrar las municiones. Señores. Vamos a agarrar. Ah, perdón, la batería se está agotando. Bueno, ya agarré las municiones. Mientras que Aiba. Este aquí. Caminando. Bueno, ya tengo varias municiones. Porque vamos a adoptar el boss. Si podrás darse cuenta, la parte, este, rojo. Se está consumiendo, así que no lo juren. En esta parte les voy a enseñar como noquear a noquear a boss. Es muy fácil noquear a boss. Simplemente deben tener la granada detonadora y el enmarcamentillo. Porque les va a ayudar a noquear fácilmente. Como podrás hacer cuenta de ahorita Aiba. Ya se está bajando. Se pasó desde la mitad. Hay que darle de comer. Ahora se dice porque ya, ya son tres reacciones. Y les ayuda. Yo les recomiendo que tengan las reacciones. Al bosque y al inicio. De la cueva. Bueno chicos, aquí en esta parte. Tienen que ir así. Y apuntar. Y ir a la cabeza. Aquí en esta parte tienen que apuntar la cabeza. Y le damos acá. Hay que darle aquí la cabecita. Y también. Perdón, me equivoqué. Hay que ir. No chicos. Ya vamos a terminar. Eh. En esta parte. Ya vamos a terminar el videojuego. Ya me quedan. Cuatro minutos. Tres minutos. Que se decir. Perdón. Vamos a derrotar The Boss. De manera rápida. Ya que. The Boss. Es una aventura traidora. Bueno chicos. Como podrán notar. No tenemos. Este. Lo que es. Este. El traje. De. Este. De filtración. Voy a usar la máscara. Porque se ve muy guapo. Se ve muy chidori. Como en las de anime. Bueno chicos. En esta parte. Van a hacer esto. Tienen que darle un. Si. De Boss. Fíjense bien. En esta parte. Tienen que hacer esto. Así. Y cuando llegue a secar. Tienen que darle. Así. Y. Le damos. Unas granadas. Así. Breat indentures. Volteamos. Le damos. Un ciclo así. Seguramente. Los versos. Diramos. Así. Golteamos. Esa es la ultima. así. Así de esta forma. Vamos al noquear A Tu Boss. ahi la regue chicos la regue vamos a darle asi de esta forma asi chicos de me matar al boss ya vamos a terminar chicos tenemos el traje asi de esta forma vamos a tratar de boss por lo menos tenemos un daño pero no importa ya acabamos el juego ya tenemos el daño de todas maneras ya acabamos el juego chicos voy a pausar el video para llegar a lo que es a los créditos mas que nada bueno chicos nos vemos en esta parte de los créditos bueno vamos a darle un ultimo homenaje a este de boss ya no es cierto vamos a ver los resultados señores voy a pausar el video y llegamos aca hola buenas a todos el dia de hoy como podamos notar ya hemos acabado todo 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 y hemos cumplido eh cumplido lo que son el extremo europeo que es del rango de fox zone ya le enseñe todos los videos pero ya hemos aprendido hay unos clips pero voy a probar con el siguiente video que voy a mejorar la reputacion de fox zone de medallius holy stress señores ya llegamos a fox zone eh fox zone bueno chicos les quiero abarcar ya que van a dar los resultados bueno chicos ahorita la situación ahorita esta muy dificil sinceramente ya no no puedo subir videos de gta san andreas para estar pagando obviamente ya se le dije al comentario que el laptop no es mio soy de mis padres pero estoy haciendo universidades ok señores ya les di el comentario ya aclaré con las dudas pero si me dejaron de subir lo que son este las editar los videos de box one bueno chicos tener que agotar como un año o no se cuanto mas pero tarde o temprano voy a subir ese tipo de partida señores pero primero vamos vamos a acostumbrar en lo que es este en este medio voy a subir tantos juegos de xbox one y el t60 ya que voy a subir en estos días pero no se cuando vamos a a regresar lo que son este las partidas de gameplay es como es como cuando va a ser que estan presenciales señores les estoy diciendo como como que estoy regresando presencial osea lo que me refiero es que vamos a estar a tareas virtuales pero pero vamos a estar presenciales ahora ahora vamos con lo mismo estamos en lo que es este grabando los videojuegos pero tarde o temprano vamos a entrar en lo que es las partidas que las partidas de feta san andreas by city etc si me explico señores bueno chicos ya se lo dije que no este man este que diga sube las partidas ya se lo dije señores ya le aclare que no puede subir los videos porque esa lab no es mía señores bueno chicos vamos a ver los resultados de fox sound sin usar trucos que les enseño un poco sin usar trucos señores esta bien para el play 2 no chicos que como podrán notarse he pasado de voz así de esta forma me dio un daño si me si me explico me dio un daño un error pero este no no es un error osea no tiene que llegar de 10 si pasa de 10 si pasa de 10 ya no vamos a obtener el fox sound eh es mejor tener menos de 10 por supuesto estoy siempre a disposición de la CIA señor director bueno chicos vamos a ver los resultados y los premios señores ahora si como cuando terminó el speed de fox sound va a estar así fox sound así espérate otra vez más espérate fox sound bueno chicos aquí como podrán notarse pasamos a fox sound dificultad extremo europeo duración de la partida una hora con 49 minutos con 34 segundos duración de la partida 11 guardada no ah guardada 11 continuaciones cero modo de alerta cero humano asesinado cero siempre debe lanzar las granadas atonadoras a la hora de la persecución herido gravemente uno daños totales uno y todos los demás no tiene nada que ver con el fox sound pero ese si no debe tener ningún objeto especial señores eh sin usar ahora vamos a ver los premios señores como podrán notarse llegamos a un daño y un y una curación una curación y un daño bueno chicos ya les salió a la carrera 11 partidas guardadas el total son 25 pero hicimos 11 con 9 minutos bueno chicos vamos a ver los premios el premio es el premio es ah si cierto les quería decir eh esta pistola de actionary de ocelot tienen que ir a la derecha o sea tienen que elegir la pistola derecha a la hora que van a hacer duelo el ultimo con ocelot y el patrón es cuando termina su primera partida el camuflaje óptico es cuando obtienen sin alerta señores sin alerta y todas las pinturas y la pintura de finidad es cuando llegues a fox sound y todas las banderas y todo esto señores bueno chicos eso sería todo de mi parte muchas gracias por seguirme en este video voy a seguir pasando los records de extremo europeo señores no chicos eso sería todo de mi parte muchas gracias a todos llegue fox sound ya que soy un experto en esas cosas no chicos nos vemos y hasta la próxima la próxima